La capacitación es de las cosas más importantes para cualquier profesionista, para cualquier persona realmente que quiera trascender o avanzar en la vida. Nos permite reducir la curva de aprendizaje, es decir, nos permite reducir el dolor de los errores que cometemos por no utilizar la información que ya está disponible actualmente. A pesar de que uno cree ya saber muchas cosas, siempre puedes aprender algo nuevo. Necesitamos mantenernos vigentes en un mundo en constante cambio y en un mundo en el cual la competencia cada vez es mayor. Si estamos trabajando en producción o en la parte técnica, creo que nos ayuda a desempeñarnos con mejor manera. Es esencial tener una capacitación continua para desarrollarte no solo personal, sino profesionalmente y claro, a nivel empresarial. Para conocer las nuevas tecnologías que van surgiendo en el ámbito agrícola para poder dar un mejor servicio a los productores. Como tal, el ímpetu o el afán de investigación va muy de la mano con esto, preguntarnos por qué, cómo, buscar siempre mejorar. El mantenernos capacitados es importante para lograr nuestras metas profesionales, dado que de otra manera no vamos a tener los conocimientos, las habilidades y las experiencias que se requiere para lograr el éxito profesional. Tenemos algunos ejemplos para cuando una persona se contrata y no está siendo capacitada, lo que vamos a tener es que va a utilizar muchos recursos y probablemente también las herramientas, herramientas va a utilizar herramientas que no son tan adecuadas para resolver cierto problema. Es por ello que escuchar a una persona o escuchar a algún ponente, alguien que quizás descubrió de una manera diferente, tal vez no mejor, pero diferente a la que uno está haciendo las cosas, pues podemos crear una idea, una idea en conjunto, que igual nos puede hacer mejorar el método en que llevamos las cosas. ¿Dónde podemos encontrar esta información? Pues en asesores o en cursos en línea, que nos permiten reducir esa cantidad de tiempo que necesitamos, de a veces de años, reducirla a meses. Hay una frase que a mí me encanta que dice que la perfección no existe, pero en su búsqueda podemos llegar a la excelencia y esa parte creo que es bien importante. Si nosotros nos continuamos capacitando constantemente, vamos a poder encontrar soluciones a problemas que tenemos y a problemas que no sabíamos que teníamos.